bienvenidos chicas y chicos a un nuevo vídeo hoy vamos a decorar la cocina para este verano acompáñame bueno chicas voy a comenzar a decorar la cocina acá en el área del café no ha habido muchos cambios solamente estuve colocando el topiario de limones y quité las flores que tenía pero por este lado tengo aquí el soporte para la jabonera pero le voy a colocar esta bandejita arriba para que no se moje lo que es la madera y le voy a estar colocando esta crema que es esta crema que es de olivos y de limón y así la voy a dejar por este otro lado voy a colocar esta bandeja esta bandeja la compré en dj max voy a colocar el libro de magnaria las flores que teníamos en el área del café de las que estuve removiendo esta pera se la voy a dejar a un lado y voy a dejar este collar de cuentas eso sería todo lo que voy a estar dejando acá en esta esquina que tengo el fryer ya estuve colocando este cuadrito que estuve realizando y voy a colocar este recipiente con limones y quedaría así esta es una cocina funcional así que no voy a estar colocando tanta cosa ya que aparte es pequeña en este extremo de la estufa voy a colocar esta bandeja que yo estuve realizando con dos piezas de la tienda de walmart esta plantita verde para darle frescura voy a colocar este este botecito que viene a juego con el de la del aceite y voy a colocar el depósito de la sal que tenemos por acá eso sería todo lo que voy a dejar ahí por acá solamente voy a colocar esta cuchara y ya estuve colocando esta mantita para secarnos las madres de este lado ya estuve colocando esta tablita de bambú y estuve colocando estas tablas también de madera voy a estar colocando este tarro para colocar los utensilios lo voy a dejar por este lado y también voy a dejar esto y eso sería todo lo que voy a estar dejando ahí y mi a papel toalla sobre el refrigerador ya coloque ahí esto para decorar es una plantita natural acá en la isla voy a colocar esta base negra que es de hobby lobby con este arreglo que estuve realizando voy a colocar este pajarito que tenía en el área del café y la velita también que tenía ya la moví para este lado y así quedaría y en esta pared al lado de la isla tengo este cuadro de hobby lobby de peras y este pequeñito de limones de la tienda del dólar al lado está una repisa de tres niveles y ya estuve dejándole estas decoraciones que ustedes pueden ver ahora sí nos vamos ir al tour para ver cómo estuvo quedando todo por acá i've been running most of my life blowing smoke everywhere around i've been searching that i can't seem to find someone that can hold me through the night i'll count to ten then open up my eyes if you're gone i'll take it as a sign but if you stay then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby send me off with the words of a lullaby i've been trying i've been trying to make sense of it all looking for signs in the stars but it's been right in front of me this whole time can't believe i didn't see the light i'll count to ten then open up my eyes if you're gone i'll take it as a sign but if you stay then baby hold me tight then send me off with the words of a lullaby with the words of a lullaby send me off with the words of a lullaby if i never see the light i wouldn't care cause i'm so perfect right here if i never see the light i wouldn't care cause i'm so perfect right here i'll count to ten then open up my eyes if you're gone i'll take it as a sign but if you'll stay then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby with the words of a lullaby send me off with the words of a lullaby dios les bendiga y nos miramos en un próximo video mis amores bye bye